Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, de 10. Me alegro. Les hablo desde Bahía Blanca, aunque parezca que estamos al lado. Me parece súper interesante, curioso y fantástico ver los videos de ustedes con el formato de los televisores, ¿no? Quizás les, no sé, parezca una tontería que alguien se los nombre como detalle, pero esa onda ochentosa, yo nací en el 83, tengo de los recuerdos más lindos de mi vida, están con esos televisores, esos formatos, y lo que hoy quizás se consideraría hasta un error de formato, un error entre comillas, hoy es como que se reformula, se recicla y vuelve a estar buenísimo. Es un recurso estético. Mirá, ya que lo decís, yo estoy acá con el equipo de video, lo tenemos a Tomás Tarzano y a Juanito Verdúa, que están ahí laburando a pleno en mi casa, y sí, le damos mucha importancia a toda esa cuestión. No, yo creo que desde hace ya un buen tiempo que también le damos, intentamos que los videos resignifiquen y le den tal vez una vuelta de tuerca a las canciones y potencien tal vez una canción. Sobre todo como teniendo así un vínculo y un desarrollo creativo de años con Tomás Tarzano, que viene craneando y dirigiendo nuestros videos hace una bocha. Y te diría que sí, es un proceso que arranca antes de Bach. En su momento fue todo un desafío, eso también fue una cosa loca a nivel formatos, y era como también querer bajar alguna data a nivel estético desde ese lado, no solamente a nivel musical. Como también lo mismo empezamos a enfocarnos en ese momento tal vez a enfocarnos en la estética que podíamos plasmar arriba del escenario, y las puestas, y las visuales, y la ropa que nos poníamos, como empezar a pensar algo como una cosa más integral. Y sí, estoy seguro de que es un proceso que empezó mucho antes de Bach. Que después seguramente nada, se sigue profundizando, pero que arrancó hace un buen. Sí, yo, no sé, lo primero que se me viene a la cabeza es Stranger Things, con todos los recursos que toma de uno fijo, de la estética. Digo, a veces las cosas suceden en distintos lugares, pero suceden a la vez, es re loco. Quizás ustedes lo hicieron antes, muy probablemente, pero digo, cómo todo vuelve a resignificarse a través de las distintas artes, ¿no? Sí, sí, totalmente, y creo que pasa muchísimo eso, que en dos lugares opuestos del mundo surjan ideas parecidas por ahí sin haber tenido contacto alguno, ¿viste? Como que hay algo de que las ideas están un poco en el aire, yo creo eso. Pero hay que jugarse, ¿eh? Porque hacer un video con ese formato es jugado. Sí, sí, de hecho, me acuerdo en su momento, cuando hicimos Nunca Estuve Acá, me acuerdo que nos decían, no, no, en MTV, en los canales de tele no lo van a pasar. No lo van a pasar porque este formato tipo VHS, 4 tercios, se ve mal, no lo van a pasar. Y lo terminaron pasando en todos lados, o sea, como funcionó, el video estaba bárbaro y funcionó, y esto fue en el año 2014. Incluso las miniaturas de YouTube o las miniaturas que se ven, decís, ¿qué onda? Esto no debe ser del oficial. Claro, claro. La rompen igual, boludo, es buenísimo. Sí, está buenísimo eso. Es que un poco, en el fondo lo que importa es la idea, ¿no? Más allá del formato. O sea, si vos estás contando algo, si es con un video de celular, un VHS, en HD o lo que sea, es importante la idea que hay detrás. Y creo que en ese sentido, ahí también trajo el director, ¿no? Digo, obviamente el formato repercute en cómo es percibido, pero en definitiva lo que llega es el mensaje que estás queriendo decir. Y a veces el formato también acompaña eso. Y también es como decir eso, mirá, no importa, justamente, se puede decir algo con poco. Bueno. Sí, hasta incluso es una forma de contar algo, eso. Se termina siendo hasta un recurso de estilo, ¿viste? Como bien utilizado. Si hay una justificación, si hay un trafondo, si hay algo que lo acompañe, ¿viste? Estaba fumando un puchito, pero no queda muy lindo, así que me lo fumo después. Todo bien. No pasa nada. Me tomo unos mates. No hay problema. Todo bien. Está en que el pop no tiene ideas, sino que son solo recursos estéticos, estilísticos, pero se queda sin un concepto o algo que lo iluane. Y escuchando, por ejemplo, Paranoia Pop, me parece una letra fantástica, espectacular, que resume estos tiempos de alguna manera. se puede ver desde las redes sociales, desde los influencers. Digo, se puede hacer pop con recursos estilísticos maravillosos e ideas súper profundas, ¿no? Sin duda. Yo creo que es un poco una idea bastante anacrónica esa, la de que el pop es como algo vacío, ¿viste? O que no tiene nada, no hay capas. Y, no sé, pienso en un artista, no sé, como Alex Anwanter, que es mega pop chileno y súper contestatario y combativo en su poesía y en el contenido de su música, pero a la vez es algo súper pop que te puede poner a bailar en una disco, ¿viste? Muy loco eso. Me da la sensación de que ustedes son una banda para explotar muchísimo en cuanto al tema streaming, o sea, no son solo canciones y un front band, digamos, para adentro, sino que son una banda que tiene a nivel estético mucho que ofrecer a nivel, justamente, de esta pantalla. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, sin duda lo vimos con una oportunidad. O sea, de las otras artes, digo, de teatro, de poder expresar mucho más de lo que dicen las canciones solas. Totalmente. A ver, este contexto y esta realidad nos hizo plantear este show que vamos a hacer el jueves 29, que de alguna manera no hubiéramos hecho, ¿viste? Si no fuese por esta situación y no hubiéramos buscado la idea de hacer algo distinto que no se asemeje a un show en vivo y poder mezclar distintas disciplinas. Y creo que sí, en ese sentido, nos llevó a pensar en algo nuevo. ¿Viste? Como una vez más, nosotros estamos yendo detrás de algo que no habíamos hecho. Por lo menos para nosotros, no, porque estemos descubriendo la pólvora. Ni mucho menos. Pero sí, yendo hacia un lugar, moviéndonos de un lugar y de, no sé, veníamos re de turear y de tocar en vivo y de la respuesta de la gente y de ese calor y esa ida y vuelta, que también era nuestro mejor ensayo. ¿Viste? Esas horas de vuelo, de no bajarnos del escenario. Venía siendo nuestro mejor ensayo y todo este desafío de, después de nueve meses de no subirnos al escenario, salir a tocar esas canciones, nada, como que vestirlas con otras disciplinas también nos lleva a encontrar cosas nuevas en ellas. Bueno, ¿pero qué nombre le ponemos? ¿Presentación oficial del disco o no? Muy aburridos. El musical. Dijimos, bueno, la película, el show de TV, no sé qué, no sé qué. El musical. Y casi que armamos el fly y lo anunciamos antes de saber qué iba a ser. Pero era bueno, ¿por qué? ¿Ya le pusimos el musical a la hora de hacerlo? Claro. Fue como el inverso el proceso. Y entonces nos enmarcamos en una misión, una epopeya que nada. No sabemos bien a dónde nos va a llevar. Entonces... Blumas, cosas así, no sé. Y ya lo van a ver. Amigo, lo único que te voy a adelantar es vuelos. Me pareció. Me imaginaba. Un spoiler, amigo. Fue un spoiler, Franco. Puede que haya involucrado un arnés. Puede que haya algún tipo de situación en la que un arnés eleva a un ser humano más allá del nivel del mal. Que es el tema del productor artístico. Del productor musical. No sé cómo se llamaría. Pero ese alguien que también los ayuda a llegar a buen puerto. Que les plantea un concepto. Que las canciones van por ahí para el mismo lado en algún sentido. Que ya no es solo la banda, sino alguien que mira de afuera. ¿Cuál es el trabajo y qué importancia tiene? Bueno, el rol del productor, creo que sí. Tenemos algo de experiencia con eso porque hemos trabajado sin productor y con productor. Por ejemplo, hasta Bach habíamos sido nosotros mismos los productores de nuestra música. Y a partir de Bach, lo llamamos a Dan Jodorowsky como productor. Y lo repetimos en Paranoia Pop. Y la verdad que se lo aconsejo a la banda. Porque obviamente tenés que elegir bien cuál es esa persona. Pero tener a alguien de afuera que no sos vos. Es como eso. Es como la pared que te devuelve. Y el rol del productor es como potenciar lo que ya está, en definitiva. Porque tiene que agarrar tu arte y llevarlo a su máxima expresión. Sin que deje de ser tu arte. Messi va a seguir siendo Messi, pero lo agarra Guardiola y lo rodea y guarda. Totalmente, coincido. Y creo que también hay un purismo muy heredado e instalado como un rechazo por esa figura que viene a decirte lo que tenés que hacer. Cuando nunca es así. O por lo menos en nuestro caso no se ha dado de esa manera. Entonces creo que también hay que romper con esos viejos purismos y animarse a vincular y a conectar con otra persona que tiene también para hacer su input adentro de ese proceso creativo. Creo que en nuestro caso nos fue muy clave para seguir creciendo y seguir evolucionando en esa búsqueda de una identidad propia musical. Y creo que en ese sentido el rol del productor ha sido clave. Y además también fue una figura muy clave para lograr el consenso en la banda. Hay dos pares de hermanos, se dan discusiones así en tonos elevados. Y antes de ir a grabar nosotros decidimos que Adán tenía la última palabra y todos accedimos a eso. Y si bien los debates están y todo, cuando se llega a un punto de decisión él te dice que sí o que no tiene la última palabra. Y ahí todos lo aceptamos. Y eso también nos ahorra tiempo y nos hace ir hacia adelante. Está buenísimo. Aparte generalmente es toque menos, menos, mucho menos. Saca eso. Siempre es menos. Nunca es agregado. Sí, sí, sí. Me acuerdo mucho en las sesiones de guitarra por ahí estaba buscando Inia el sonido de la guitarra y de repente a Adán le parecía que ya estaba y Inia tocaba algo el pedal, cambiaba algo del sonido y decía, no, ¿por qué tocas? Si eso está bien, no lo toques. Y se volvía loco porque decía, no, no metas más manos, está perfecto eso. ¿Viste? Sí, sí. Sí, totalmente. Muy interesante lo que está pasando. Nosotros estamos en Bahía, pero en Córdoba lo que está pasando con las bandas indie pop, hipnótica, rayos láser, Valdés. El cantante Valdés me parece extraordinario y me parece que... Panchito, sí, crack. Vos de ustedes también es extraordinaria. Vos, monstruo. Gracias, Vacho. Y me parece que están todas siluanadas, ¿no? Que buscan todas algo hermoso. Ustedes las siguen, se nutren de ellas, las conocen, no las conocen. La movida... Sí, recontra. Hace una bocha que las conocemos y las escuchamos incluso desde como Discos del Bosque, que era un sello de Villa María, fue un gran así como lugar en donde encontramos a todos esos artistas, incluso Francisco de los Exploradores también estaba ahí, que él también participó un poco en la composición de algunos temas de este disco. Con lo cual, sí, hace un rato que les venimos siguiendo el paso y está tremendo lo que sucede y hasta incluso nosotros, como que Córdoba ha sido el primer lugar en donde nosotros fuimos a tocar Lejos de Casa, si se quiere. Y así como nuestro segundo hogar, donde el público nos recibe y nos viene a ver y nos bancan todas. y ahí también hemos hecho muchísimos amigos a nivel banda, a nivel artístico. Yo me he ido a grabar con Los Telescopios, que es otra banda tremenda también de Córdoba. Un fin de semana me llamaron, me dijeron venite a casa a grabar. Está como una muy buena relación con el público y con los artistas. Chicos, el jueves el reestreno, el reestreno de Banda Los Chinos, esta vez por streaming, sería como un debut. Así que les deseo la mejor desde acá de Bahía y los vamos a ver por streaming. Ojalá que alguna vez en vivo acá en la ciudad y si no en algún festival. Hay que llevarlo a La Palusa. Sí, yo creo que cuando pase toda esta peli vamos a ir a Bahía seguramente a tocar. Teníamos planes de ir este año. Pero bueno, como a todos, se nos ofendió la gira. Así que cuando se pueda retomar, cuando se pueda retomar, ahí estaremos en carne y hueso. Mucha suerte y que no se les caiga al trapecista. Dale, gracias, loco. Perfecto, Franco. Abrazo grande, gracias. Buenas tardes.